Gracias. Honorable Asamblea, es un verdadero honor que este recinto de la democracia participativa, de la libre manifestación de las ideas y del pluralismo, celebre la creación de la secretaría que le da al país los elementos para que esto efectivamente suceda. Hoy celebramos 100 años de la concreción de una idea que en sus inicios se caracterizó por su amplitud e intensidad. Organización de cursos, apertura de escuelas, edición de libros, fundación de bibliotecas. Estas medidas en su conjunto fortalecieron un proyecto educativo nacionalista que recuperaba también las mejores tradiciones de la cultura universal. Honrando el texto que la Constitución de 1917 estableció que la enseñanza sería gratuita, libre y laica, la secretaría recién creada aumentó el número de maestros de educación primaria de 9 mil 560 a 25 mil 312, es decir, en un 164.7 por ciento. Había entonces 35 escuelas preparatorias, dos escuelas de abogados, siete de médicos alópatas, una de médicos homeópatas, cuatro de profesores de obstetricia, una solamente una escuela de dentistas, seis de ingenieros, cinco de farmacéuticos, treinta y seis de profesores normalistas, tres de enfermeras, dos de notarios, diez de bellas artes y siete de cléricos. Pero la importancia del decreto que creó a la Secretaría de Educación Pública fue que la educación, al menos la impartida por el Estado, sería además de libre y laica, pública. Con ese rescate de lo público, la secretaría que hoy conmemoramos dio pie a una de las instituciones más importantes del Estado mexicano, la que sostiene la educación de la gran mayoría de mexicanas y mexicanos y que aporta al país la política educativa. Celebrar cien años de una institución como la Secretaría de Educación Pública es celebrar la educación pública y celebrar esa educación es celebrar lo público. Algo muy importante en nuestros días, el rescate de lo público. Pero sobre todo es celebrar la educación de millones de mexicanas y de mexicanos que tuvieron el privilegio, y me incluyo, de formarse en las escuelas públicas, dándoles a estas y a estos mexicanos la gran oportunidad de prepararse para una auténtica y real movilidad social. Felices cien años a la Secretaría de Educación Pública en nuestro país. Muchas gracias.